Rodney, Juanpi, muchas gracias por este espacio para El Capitalino. Primero que nada, ¿cómo se sienten del resultado de esta producción a menos de un año que está aquí en este teatro importante? Pues gracias a Dios, aquí estamos. Aquí estamos ya casi 200 funciones y eso es un milagro para no solo teatro en México, pero teatro mundial. Y pues estamos bendecidos de tomar esta larga temporada aquí y nos sigue llegando gente, gracias a Dios. Así es, después de la pandemia pues aquí estamos haciendo teatro y regalándole teatro a todo México. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo aquí, como dice mi querido Rodney, 200 funciones no se celebran en cualquier lugar en el mundo. Entonces realmente somos muy felices de estar aquí con ustedes. ¿Cómo sienten el público? ¿Cómo ha sido la respuesta en México? ¿Son diferentes las reacciones? Bueno pues, la verdad que sí, hay mucho sentimiento. Yo pienso que tiene que ver obviamente con los actores mexicanos, pero algo que ver también con la traducción español. Yo siempre digo que es una traducción no solamente español, pero mexicana también. Y yo creo que especialmente en cuestión de las canciones románticas, de las cuestiones amorosas, de lo sentimental, el español llega aún más profundo. Yo pienso que es por eso que el público mexicano responde muy bien a esta obra. Yo siempre digo que hay algo para todos en esta obra. Justamente, la comedia, el transmitir la comedia es muy diferente en México. La gente responde con mucha más calidad, es mucho más amable, es como más, te sientes en un ambiente como más cálido, más familiar. Y entonces es muy, muy bonito cómo reacciona la gente aquí en México. Y como dice Rodney, esta apuesta es para niños, adultos, adolescentes, viejitos, para quien quiera venir, es para toda la familia y está llena de magia. Estábamos hablando de la disciplina que tienen que tener todos en el escenario, porque es un reloj suizo. O sea, las producciones sí son, si das un paso equivocado, se cae todo, ¿no? O sea, ¿cómo es tener esta disciplina y cómo es el ambiente entre ustedes? Bueno, aquí realmente trabajar para Disney marca una pauta en algo muy importante, que es que justo es eso. Aquí todos somos engranes de un reloj, que si no funciona todo como debe de ser, pues esto se derrumba, ¿no? Entonces, fue un mes y medio de entrenamiento, de estar en constante, digamos, preparación para lograr esto. Pero no solo de nosotros, también tanto del equipo de producción, maquillaje, vestuario, stages, de todos es un esfuerzo increíble con mucha disciplina. Y yo pienso que se requiere una estamina especial para hacerlo por 200 veces, 7, 8 veces a la semana, en temporada de Semana Santa, u otros, hasta 9 funciones, hasta 11 funciones hemos logrado hacer por semana. Y pues, eso sí es el trabajo, pero gracias a Dios nos sigue llegando la gente y es su primera vez para verlo. Así que nosotros como actores tenemos esa responsabilidad, pero responsabilidad muy bonita también de dar esta historia de bienvenir a la gente agrava, es muy padre. Aparte, como actores, fuera de su personaje, también tienen una responsabilidad porque el público infantil ya los ubica como sus héroes en esta historia, ¿no? Sí, yo pienso que la caricatura tiene mucho que ver y sigue siendo en parte de nuestros corazones del 92. Y la caricatura lo tenemos desde niño, pero ahora lo tienen los papás y sus hijos también. Es muy padre como esa generación, algo que yo pienso que solo se puede cumplir en Disney, porque tiene ese ambiente de nostalgia también. Bien, llegando desde el 92, acaba de cumplir 30 años la película, o sea que está en el mente, en el corazón y nos ubica. Yo pienso que tenemos la responsabilidad de los personajes, de la caricatura, pero también de hacer una historia real todos los días. Y eso sí es muy emocionante y muy padre, un gran reto como actor, pero la verdad nos divertimos mucho. Ahora, ¿qué le imprimen a estos personajes? Porque como hay mucho casting, hicieron un casting, pasaron sus filtros, lo lograron. ¿Qué le imprimen ustedes a este personaje icónico? ¿Qué tiene de ustedes? Pues creo que va con toda nuestra personalidad, o sea realmente yo les puedo decir que Rodney Ingram es un príncipe. No es que yo quiera decir que yo soy un genio, pero creo que sí se trabaja mucho desde la honestidad, desde la verdad, desde la bondad, desde este carisma que yo mismo siento que tengo todo el día. No significa que por eso vaya por la vida estando de buen humor y todo el tiempo con este hype que tiene el genio. Pero creo que justamente es eso, que le regalamos nuestro ser a estos personajes y creo que por eso se hace un casting, porque ven qué es lo que le puede regalar cada actor a un personaje y eso es lo que es increíble. Y vengan a ver a Juanpi como el genio, porque no lo digo porque ya me lo ha dicho a mí, pero la verdad la comedia que haces y cómo manejas y cómo conectas con el público es algo que eso mismo ya cumpliste tus tres deseos y yo los cumplo todas las noches trabajando con él, es muy muy padre. Ay qué bonito, qué bonito se llevan. Oigan, y en los momentos que ustedes están tristes, ¿cómo canalizan eso? ¿Cómo logran siempre tener la energía impecable en cada una de las funciones? Pues la verdad, no, pues lo que pasa es que la responsabilidad que tenemos es que es la primera vez que viene la gente o posiblemente la segunda o la tercera vez y lo quieren ver y pagan su boleto, nosotros estamos conscientes de eso. Y pues qué buena, qué bonita responsabilidad para darle la bienvenida a Ágrava de nuevo, posiblemente por la primera vez que están escuchando esto. Y como somos seres humanos, el diálogo, el texto es igual, pero obviamente la energía y todo cambia y eso se hace que se quede fresco. Y obviamente estamos moviendo y bailando y haciendo el esfuerzo, no solamente es de actuación, pero es de una estamina para darle todo al público y eso como actores lo queremos, lo queremos dejar todo ahí y pues eso nos llena a nosotros también. Sí, justamente es eso, es la energía que te regala a ti el teatro para poder trabajar todo lo que llevas dentro, que en ese momento se vuelva algo insignificante y que puedas trabajar y que esas emociones también te ayuden dentro del escenario. Es como algo que te regala el teatro, únicamente el teatro te puede regalar ese tipo de manejo de emociones. ¿Cuántos actores en escena son? Son creo que 30, ¿no? ¿Cuántos estamos hablando? Hay 34 en el elenco. Somos 35 actores en el elenco y en escena somos 30, exactamente. Qué maravilloso, está maravilloso. Bueno, finalmente inviten al público de Capitalino que no se pierda esta superproducción, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanpi, soy el genio. Yo soy Rodney, yo soy Aladín. Y queremos invitarlos a que vengan al Teatro Telcel de miércoles a domingo, que vengan a ver Aladín el Musical. Aquí los esperamos, Teatro Telcel, aquí mismo en Plaza Carso. Vengan a visitarnos.